Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-45 para hoy 17 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los solimenses. Te esperamos. Y el número ganador es... 9 3 6 8 8 93 68 Repetimos el número ganador. 93 68 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los solimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Es correcto. La ciudad de Porco